Se realizan las diligencias preliminares. Vean ustedes, a ver. Son imágenes que dan cuenta del momento, ¿verdad? Ahí está el policía saliendo de su vivienda. Prepara su arma, ¿verdad? Se escucha ahí. Miguel Vidán, dígame. Baja. ¿Cómo? Y ahí se ve que sale. Sí, mi capitán, el que está haciendo cerca de la intervención es la tripulación de Sánchez. La cámara todavía está en función de San Rojo. Yo estoy aquí como más antiguo, estoy recabando toda la información. Está a decidir el agente porque... Y aparece la moto, se le acerca al policía y le dispara... Ya, ya, mi capitán, un momento, por favor. De frente, no parece que hubiese algún forcejeo previo como para pedirle sus pertenencias. Y lo persigue incluso. Marcos Matías está en el lugar porque con estas imágenes ya podemos tener un poco más... Claro, lo que habría pasado con este agente. Cuéntanos, Marco. Sí, efectivamente. Son cámaras tanto del interior como del exterior de la vivienda del agente Aldo Renato Valdivia Vendaño. Se ve claramente como él saca su arma y empieza a rastrillar, a cargar el arma. Incluso vemos que lleva algunas municiones, algunas balas en la mano y va preparando algo como si presintiera o supiera lo que venía. Luego, que él sale por esa puerta metálica de barras, apreciamos cómo se acerca una motocicleta muy cerca de él. Varias cámaras lo captan y ahí se produce el enfrentamiento entre el agente y estos, podemos decirlo ya en este momento, aparentemente sicarios, que lo están esperando, que sabían que él iba a salir por esa puerta en este momento. Ya agentes de homicidios de la Dirincri han llegado acá a la zona para hacerse cargo de esta investigación, porque ya con estas imágenes le da un vuelco completo a todo lo que se especuló en un inicio, como que posiblemente sería un asalto, un atraco, que el agente sacó el arma para defenderse. Desde las cámaras vemos que él, desde el interior de la vivienda, va rastrillando su arma y una vez que llega a salir, en segundos aparece la motocicleta y se produce el enfrentamiento. Incluso se le ve a él correr en algunas direcciones tratando de esquivar los disparos también que ejecutaron estos asesinos, que llegaron muy temprano, minutos después de las 5 de la madrugada. Como comento, también personal de criminalística de la Dirincri del laboratorio ha llegado aquí al lugar, se han contado cerca de 5 casquillos de bala también en la zona, y están procediendo con personal del Ministerio Público a iniciar las diligencias para poder saber qué fue lo que le pasó a la gente Aldo Renato Valdivia, de 37 años, quien, según lo que refieren los vecinos acá, salía con dirección, hace su trabajo en la Dipol Norte 3, que es la división que agrupa la zona de tránsito, la zona de la UCI y otras unidades policiales en la zona norte de Lima. Marcos, sin duda es una información que está en desarrollo, todavía tiene que haber una investigación más exhaustiva, pero da la impresión de que la gente se estaba preparando para tener el arma lista en caso algo pudiese pasar en la calle, pero también que esta moto lo estaba esperando, ¿no?, porque lo han interceptado prácticamente en la esquina y no se ve que haya habido algún tipo de forcejeo previo como para buscarle sus pertenencias. De frente le han ido a disparar. Sí, de frente aparece la moto y en realidad la esquina serán algo de 6 metros, 7 metros desde el poste, donde se ve que aparece la moto hasta la puerta, donde sale la gente, y se produce el enfrentamiento, es una distancia muy corta, como les comento, serán al máximo 6 metros, entonces se produce inmediatamente también, el agente sale, automáticamente aparece la moto, y ahí se produce este enfrentamiento que acabó con la vida del agente Aldo Renato Valdivia. Son cerca de 5 impactos de bala los que se han registrado, hay 5 casquillos, estará por determinar las causas, los motivos por los cuales este agente lamentablemente encontró la muerte el día de hoy, saliendo de su casa acá en la urbanización Manzanillo, etapa 2, acá en San Martín de Porres. Bien, imágenes del antes, durante y de lo que ahora ocurre a esta hora de la mañana con las dirigencias.